A ti lo que te duele Se cae una jipeta y yo no Vamos a cerrar A ti lo que te duele Que el vecino te quiera fuera del edificio A ti lo que te duele Que te casaste pa' amangar tu visa Ay, Dios mio Pero es verdad, la noticia que viene ahora Oh, de que tu hablas? Mi vida, estamos hablando de mi amigo y hermano Kiko el Crazy, que se casó Se casó? Si mi vida y no con el gato Se casó por papeles, se casó Para un video o se casó por amor Mi vida, creo que se casó con una loca Porque casarse con Kiko esta loca Se pudo haber casado por amor a la visa Pero se casó con el gato El gato llevaba los anillos Cuando yo vi la foto Yo pensé que era un maniquí Yo pensé que era un maniquí La boda fue en Miami Es que no ha vuelto por aquí yo creo Fue en Miami Mira ahí un Ferrari detrás de él Esa es la jepeta Horus No, o la Lamborghini Pero yo creo que eso era una muñeca Yo pensé que era un maniquí Ahora mismo hay varias muñecas Que tu puedes tener sexo con ella Incluso me llamaron para yo trabajar así No, ella se llama No se quien cita Se llama Mia Alexandra Esa es ella Esa es mujer bonita Así le encantan como el vidrio Se me parece a esa vez quien Diablo se me va a caer la cedula A Maui Espinosa Dios mío cuando paraba El famoso desinfectante Esa es una muñeca Una muñeca Significa que el gato se le perdió Y él consiguió una novia Atrás está la suegra Imagino abajo Gracias Casimira que te robé la foto Bellísima Sigue pasando Ay mira el anillo Allá abajo Barato o caro No mi vida se nota que barastoso Ok, ahí está ella El amor es lo que importa Me metí esto el que hable Desde mi página falsa Le di seguir Estaba pendiente Pero nunca me aceptó hija Hija Entonces copié la foto La página tuya es Ancholina Veloz La falsa La bolita punto com Sígueme jodiendo Hay una que también Dí que está yo corto Se llama Mia Alexandra Dice Soy dominicana Ajá Tan mía como mi nombre Ok Enamorada de quien De los colores del cielo Ajá pero con razón le gustó El color del pelo El color del pelo Que dice ahí abajo Ver traducción Estoy medicada No me hagan mucho coro Anestesiada Anestesiada Esa parte no se vio ahí No, recuerda Recuerda que incluso Alcángel en una conferencia De prensa lo dijo Que Kiko para pegarse Tuvo que asumir un personaje Exacto Que es un tipo viejo Y es válido Sí, es inteligente Eso de nota inteligencia Pero mira ahí Hace bonita pareja Kiko el crazy Que bueno ¿Cuál es el de los lindes? La Kiko era de Rosado Ah ok, ya La Kiko No, la muchacha es linda Es muy linda pero linda Así que son muchas Vamos a ver entonces Parte del video Que él estuvo compartiendo Con todos sus señores Espero que no sea Una promoción de un video Creo que Hoy me caso Ando otro bicho en Miami A nivel de boda Un soldado caído Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo A mí no me sorprende nada de que mañana salga ya finalmente oficiado este videoclip que se grabó en la Ciudad del Sol. ¿Cómo que un videoclip? No me lo haga. A mí nada me sorprende ya porque todas las artistas me tienen harto. O sea, las temáticas ya han sido agotados los recursos. Ahora bien, es válido. Te casaste, no te casaste. O sea, te han engañado a los seguidores. Sí. Hace tiempo. Hace tiempo. Como Jaili y DJ Sammy, Juan Esteban. Hace tiempo. Llévate de mí. Si se casó, felicidades. Si es un video, felicidades total. Seguimos con el toque de queda y seguimos con el COVID. Lo importante es que ella, cuando vaya a la casa con él, no piense que el gato es una rata, mi amor. ¡No, no, no, no! ¡Se le escapó el gato en Miami! ¡Venga, para que tú veas! ¡Se le escapó el gato en Miami! ¡Adiós! ¡Se casó el feo de Super...